Nuestro siguiente participante, el compañero más tieso, y uno de los tres. Muy bien, muy bien. Manifiesto a mí mismo, me evito las arrobas, hablaré como macho, aclaro, yo soy un macho feminista. Manifiesto a mí mismo o el jodido errande o el burro fletado. Panfleto radio novela a manera de ponencia para el primer festival mundial de la Vigna Rally. A Licha, a mis hijas, a mis hijos, a todas las nenas, niñas, a todas las nenes, niños, a la otra cultura, al Ejército Zapatista de la Reglación Nacional. Uno, por mulo, caminando, chiflando y pedorreando, tragando y no le voy, vengo, platicando, considerando, comunicando, ya desde delantes, y pensando en voz alta. Cantando que es gerundio, meando y caminando pa' no hacer chaco, mamando donde se pueda, pero no tanto. Paré creciendo, autodeterminando, independizando, destruyendo y construyendo. La cultura no es un presupuesto, es una verdad. La cultura es, y es la suma de todo, sumando. Y restando, cuando se ofrece, dos patada de cos. Bajo la máquina de acapo, he vivido también de lo que sobra, o de lo que otros se apropian, de la nunca bien ponderada plusvanía. Como dije el viejo Corrioso, la sangre del proletariado, en su conjunto tropical, viviendo de milagro y eso que, Dios no existe, pero cómo estorba. Si es lunes, empeñando la guitarra, he cantado en las banquetas, sin micrófono, sin amplificador, y sé que suena como suena. También sé que es preciso, sé que se están necesitando, que lo seguiré haciendo, sabiendo que me invitaron, que me están, que me están invitando. Compas, panas, haceres, carnales, ñeros, brothers and sisters, cómplices, camaradas, también les estoy convidando. Tres, botellita de jerez. ¿Enemigo? Enemigo es todo lo que impide ser justos y felices, felices y justos. ¿Sí o no? No hay cosa más alta que el gusto por cantar y ser útil, como ninguna mercancía, y gratis, faltaba más. En la canción, con el arte todo lo más hermoso, ha sido Ancina, y será mero así, ya gratis. ¿De qué otra forma puede ser libre lo que uno canta? Que me vendo como puta, sería mucho decir, no cualquiera es puta. Y no, ni canciones para, donde, ni quien yo decida. De bombero solo tengo los calzones. Es más, tengo el funga de piromaniaco. Juego a la tiendita, mientras incendio la mercancía. Cuatro, el jamón de saco. Algunos políticos, políticos pero empompudos, van galopando sobre los domos de la retaguardia del proletariado Chinguenhuechón. Van confluyendo con los huesos de sus muertos, escaleras al cielo. Tú eres secretos al poder. Alimentando sus egos, hasta convertirlos en globos aerostáticos. Los sigo mirando y sigo pensando que la vanguardia es la puntita nada más. Como a muchos, he pasado gran parte de mi vida como un boiler, calentando el agua para que se bañen otros. Me utilizan a veces. Me utilizan a veces. A veces me pagan. O no. Luego, de todas formas, se pagan el cuello empoderados. Cinco. Les repito el cinco. Políticos, políticos, pero emponjudos, ilusos. Me agarraron con las manos en la musa. Saben bien que no soy apolítico. Apolíticos, los hongos están en todas partes. Muchos me consideran músico. Que no soy en el sentido estricto. Soy quien sea, pero soy un artista que hace canciones que lo significan. Mi canción es la banda sonora. El soundtrack de mi vida. ¿Quién se ha montado y quién? He cantado tanto, tanto que me sé. En verdad no sé, pero sigo pensando. Soy quien soy. No soy militante. Todo lo que hago en mi vida es por placer. Es un gran placer seguir en la lucha. En la lucha de todos me invitan a cantar. A luchar cantando junto a ellos. Seis. Va lindo como en el bass. Para que rine. A mi modo. A mi modo me voy acercando a la realidad, a la mía. A través de mi canción y todo lo que implica. Como a las razones que nos juntan. Vivo a ti la utopía. Ahora. Mi canción también es de quien la hace suya. Y no tiene precio. Sé que ocupo un lugar afortunado. Pero no quiero privilegios. Me basta la riqueza de hacer lo que hago. Siete. Mi chulo boquete. Como he podido, he ido resolviendo preguntas sobre cómo seguir de pie y no convertirme en otro bufón del rey. Desde siempre he sido invitado, convidado, seducido. El Estado, el Estado es lamentable y no es un árbitro. Es más que el gobierno. Es la costra nuestra de la suciedad civil al servicio de los dueños. La tendencia del objeto que construyo, del objeto artístico que construyo, concuerda políticamente porque, con todas mis limitaciones y habilidades, artísticamente concuerda. Ocho. Te lo pico y te lo remocho. En mi canción se encuentran y aparecen géneros, estilos, palabras, músicas, ritmos, cadencias. Como en mi canción, todo lo que soy es un resultado y un punto de partida. Sinceramente, murmullo, creo, interpreto, actúo. La canción no es una simulación. Mi canción quiere ser teatro, donde cabe todo. Las cosas por su nombre. La rola es canción, la canción es poesía. Y la poesía es un choruchillo que canta y que rola. Nueve. Florecita en la nieve. Mi canción es para ti. Tú y yo somos el meollo del asunto. Y nos merecemos todo. Tú, sí, tú, mamacita de sabores. O papacito de sabores. Tú eres mi café, mi mañana linda, mi sonrisa eterna. Deseo hablar de mis herencias, de que mis mejores sueños los tengo despiertos. De que trataré además de hacerlo bien, bello. Aunque tenga que hablar del dolor y del horror, con mi canción que es otra. Voy guardando la distancia. Voy guardando la distancia con la vida cotidiana. La extrañaré. La estoy extrañando. Rompiendo el escenario, se abre una rueda. Un círculo grande o pequeño que forma a la gente. Ahí dentro, desparramando, está el arte en torno a mí, a nosotros. Diez. El mundo a través. La canción es un objeto que construyo y que permite que yo aprenda. Que haga mío, o más mío, el universo entero que otros barrios de aquí, de allá y de acuyá. Soy de donde estoy, con mi canción cada vez más. No voy en tren, ni voy en avión, voy a pie, literalmente soy perece. Once, caballito de bronce. En el encuentro, mi mirada es decir, mi canción se alimenta, se ensancha, es capaz de sorprenderse, le es preciso. Se contamina de múltiples relaciones únicas y colectivas. Con la canción busco y busco y no busco. Encuentro, doce, la vieja toce. Mi canción tiene raíces, no solo para quedarse plantada, amnesia, sino además para tener fuerza y caminar más lejos. Mi canción se hace, pero no se queda vieja. Siempre es de hoy para mañana. Y a propósito de enemigos, hoy no se fría, mañana sí. Mi canción es pasado, presente y futuro, lo viejo, lo nuevo, lo inédito. El tiempo es de los dueños. Mi canción es una herramienta para mirar el futuro. Trece. El trece que regrese. Mi canción es para los pobres. Soy orgánico a su clase, como se decía anteriormente. El arte por el arte mismo es una mala mamada. ¿De qué se trata? Te pregunto a todos. ¿De qué se trata? De que junto a todos, junto a todas, tome las piernas de mi vida cantando a lo que hoy no existe. Cada quien a su manera. Mi canción está abajo y a la izquierda. Ni más ni menos. Francisco Barrios, el más dulce. Gracias. Gracias. Patria, muerte. No. Estamos equivocados. Patria y vida, muchachos. Muchas gracias. 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 A este compañero lo más décil y lo más rostro de nuestro pueblo. En esta delegación les traemos un pequeño regalo y que agarren becas a sus compañeras.